Estudio de fotografía, estética para mascotas, café bar, accesorios, vestuario y alimentos, entre otras, fueron algunas de las 17 iniciativas de negocio de las emprendedoras ganadoras de este concurso en Itagüí. El proceso contó con dos etapas, entre ellas la formación donde 38 mujeres quedaron certificadas en habilidades empresariales. Está estructurado a través de dos etapas. La primera etapa es la etapa formativa en la que ellas se cualifican en diferentes áreas, por ejemplo, en marketing, en presupuestos, en estructurar su vida de negocio, entre otras. Para esta nueva versión, quienes concluyeron esa etapa formativa participaron en el concurso. Las mujeres ganadoras recibieron la dotación de sus negocios hasta por 4 millones 500 mil pesos. A través del empoderamiento femenino y de la autonomía económica de las mujeres, logramos reducir brechas de pobreza y mitigamos los riesgos de violencia contra la mujer. Este programa aspirará a fortalecer el empoderamiento, la autonomía financiera, la independencia y contribuir con la erradicación de las violencias de género basadas en razones económicas.